Con una variada presentación de platos, la Municipalidad Provincial desatipó a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano de la Comuna Local, en coordinación con la Red de Salud, Agencia Agraria, Hospital y Programas del Vaso de Leche, desarrollaron una exhibición de los platos elaborados con insumo de la zona y que tiene altos valores nutricionales. A todos los que están promoviendo, participando, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, representantes de las fuerzas policiales que están presentes en este evento de conmemoración del Día Mundial de la Alimentación y a todos los participantes, nueve de madre, asociaciones y mutuplados en el tema de la lucha contra la anemia. Quienes se lucieron con sus variados y sabrosos platos fueron los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal, Programa Vaso de Leche, Comedores Populares y otras organizaciones privadas, quienes dieron a conocer los potajes que por su valor nutritivo pueden ser aliados ideales para disminuir la anemia. Bienvenidos a la presencia de ustedes, a celebrar este día más, el Día Mundial de la Alimentación, el Día Mundial del Lavado de Manos, el Día, la Semana de la Prevención del Cáncer y todo esto involucrado en una prevención. Una buena alimentación, como decíamos, una buena alimentación es la base primordial de evitar enfermedades. El día de hoy, lamentablemente, en nuestra provincia de Satipo, tenemos 200 diabéticos aproximadamente a la fecha. Lamentablemente, del año pasado al día de hoy, hemos aumentado más o menos algo de 50. Quiere decir que si vamos a aumentar 50 todo el año, al 2025, 2030, vamos a tener casi una cuarta parte de nuestra población enferma. Entonces, debemos evitar riesgos. Hagamos una alimentación balanceada. Este año el EMA, el EMA para este año, está considerado, dieta saludable para un mundo sin hambre. Asimismo, en las sesiones demostrativas, también los promotores le enseñaron el correcto lavado de mano, el modo de preparación, el tipo de comida según las edades de los niños y la buena alimentación, sin recurrir mucho a los costos del mercado, sino en lo que la chaca produce. Y, efectivamente, hoy se celebra el Día Internacional de la Alimentación. Por eso, yo creo que es momento y es necesario de que todos los ciudadanos de conocer los buenos cantos en el proceso de alimentación. En ese sentido, una vez más, debemos fortalecer estos espacios de formación, educación, sensibilización para todos, para toda la población. Por otro lado, tengo que aprovechar la oportunidad para recordar el Día Nacional de la Discapacidad que también el Día de la Alimentación se celebra. En ese sentido, también, felicitaciones a nuestros hermanos que forman parte de este grupo humano discapacitado. Sigan presente que la discapacidad no es solo físico, que no es solo la mente. Todos por la buena alimentación, porque niños sanos y fuertes e inteligentes, si podemos tenerlo para asegurar el futuro del país. Si alguien del público quisiera adquirirlo, ¿dónde puede comprarlo? Comprarlo. Ah, mira, visita el chat. No has contestado bien. Perfecto.